Con más de 150.000 niños que laboran, Michoacán se ubica en el sexto sitio a nivel nacional en trabajo infantil. Para combatir este fenómeno social, se instaló la Comisión para la Atención y Erradicación del Trabajo Infantil en el Estado e inició el Foro Estatal contra el Trabajo Infantil, Compromiso de Todos. La referencia más actualizada que tenemos es el módulo de trabajo infantil 2011. Estos resultados del 2011 colocaron a Michoacán en el sexto lugar a nivel nacional. El 14% de los infantes realizan trabajos en Michoacán, lo cual representa a 157.986 niños, informó José Arturo Contreras Mejía, director para la Igualdad Laboral de la STPS. Michoacán estaba en el sexto con el 14.0%. En Michoacán, el propio módulo de trabajo infantil 2011 señaló que había 157.986 niños en esta situación. La actividad que más realizan los infantes es la agricultura y las edades de trabajo comienzan a los 5 años, dio a conocer José Arturo Contreras. La propia Organización Internacional del Trabajo, como lo comentaba el Secretario General de Gobierno, señala como edad de trabajo infantil los niños entre 5 y 17 años. Preciso que el trabajo infantil no tiene una relación directa con el asunto de la inseguridad que se vive hoy en día en la República Mexicana. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV.